Regresé a la Chatao porque es un pueblo muy bonito. Gracias. Y vengo con toda esta gente, miren. Todos estos. Hasta allá termina la fila de carros. Habían visto tantos carros aquí en su pueblo. No. Agarra Jackson. Este... Me ponía a llorar 15 minutos de mi acusión. Ánimo. Ánimo, ánimo. Entonces, este... Y voy a grabar el video porque el dinero que yo le di a sus niños no era mío, era de los paisanos de Estados Unidos. Yo dije el nombre. Yo nomás soy como el instrumento. Sí, lo sabemos. Luis García, Radio Mojarra. Por la entrega a su trabajo, el cual, gracias a usted, dio a conocer a diferentes partes del mundo esta Sierra Juárez y en especial a esta comunidad. Santa Catarina, la Chatao Islán de Juárez, Oaxaca, 7 de agosto. Muy bien. Y me han hecho sentir una persona importante. Claro que bienvenido a estas atemunidas. Aquí, pues, de las abiertas. Mira, aquí está Ángel. Aquí, pues, de las abiertas. Bueno, aquí. No, 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 no. Vete, qué acento. Buried in my soul A California ghost You found a life in me That I couldn't find So when I'm all choked up And I can't find the words Radio Boat Life ¿Por qué será, será Que los viajes dejan tantas alegrías Que los sueños se construyen nuevas vidas Buenos días ¿Por qué será, será Que tenemos tan planeada ya la vida Si la vida es paso a paso, milla a milla Buenos días